¿Hay también confusión o posiciones distintas en cuanto a la segunda venida de Cristo y el rapto? ¿Es lo mismo? Bueno, tu pregunta nos ha metido en el tema más denso, porque voy a tratar de dar una explicación breve por el tiempo de lo que tú me acabas de preguntar. Bueno, realmente los teólogos hasta el siglo XIX aproximadamente no separaban el rapto de la segunda venida de Cristo. Ningún teólogo separó eso. Todos los teólogos de la Reforma entendían que en la segunda venida de Cristo ocurriría un rapto y ese rapto no sería secreto, sería público. Solamente hasta el siglo XIX es que se desarrolla una doctrina diferente que es la famosa doctrina del rapto secreto, que toma mucha fuerza en Inglaterra por Irving y Darwin, los Estados Unidos por el Comité de Scofield. La mayoría de las iglesias evangélicas norteamericanas se suscriben a esa posición, donde separan la segunda venida de Cristo del rapto y al rapto le llaman rapto secreto. ¿Qué dice esta posición? Que ocurrirá un rapto secreto, el Señor Jesucristo estará viniendo por los santos, por los santos, pero será inminente de repente, en cualquier momento. Serán raptados secretamente, serán llevados al cielo por siete años, mientras aquí en la tierra habrán tres años y medio de falsa paz y tres años y medio de gran tribulación. Y al finalizar los siete años vendrá el Señor con sus santos. ¿Notan la diferencia? Con sus santos, ya no por sus santos, sino con sus santos. Y ahí será la segunda venida de Cristo. Esta posición es nueva, viene del siglo XIX, es la posición mayoritaria de las iglesias evangélicas hoy, puedo decir, y en el ala reformada tiene un representante, y es el doctor John MacArthur. El doctor John MacArthur sostiene esta posición que teológicamente se conoce como dispensacionalismo. Realmente el término completo es muy complejo, pero sonaría así, premilenialismo dispensacional. Ese sería el término grande. Premilenialismo lo que significa es que Cristo viene por segunda vez pre, antes del milenio. Y dispensacional porque su teología bíblica establece diferentes dispensaciones. Entonces, premilenialismo dispensacional sostiene un rapto secreto separado de la segunda venida de Cristo. Los que no somos dispensacionalistas, pues la tenemos más sencilla, porque simplemente vamos a decir que en la segunda venida de Cristo habrá un rapto y será público. Eso es todo lo que va a ocurrir. Y no hacemos una separación de siete años. Por ende, depende de la posición que usted asuma, pues si usted se prepara para vivir o no la gran tribulación. Les voy a poner un ejemplo. Si usted sostiene la posición dispensacionalista, pues usted cree que no va a vivir la gran tribulación. Porque usted está esperando el rapto secreto, y una vez sea el rapto secreto, empezará la gran tribulación para los que se queden. Entonces usted no espera la gran tribulación. Pero para los que no tenemos esa posición, esperamos la gran tribulación, porque la gran tribulación se convierte en una señal de la segunda venida de Cristo. Entonces, creeríamos que los creyentes pasan por la gran tribulación. Y cuando Cristo venga por segunda vez, seremos arrebatados, como lo dice Pablo, con él en las nubes. O sea que hay dos posiciones respecto a esto. La posición que cree en un rapto secreto y la posición que no cree en un rapto secreto. Ahora, alguien podría preguntar, pastor, venga, y esto, bueno, ¿es fundamental, no es fundamental? Yo diría que no, en el sentido de que las dos posiciones creemos que Cristo viene por segunda vez. Si uno de las dos posiciones niega eso, ya la situación es diferente. Pero ambas posiciones creemos que Cristo finalmente viene por segunda vez, que es la doctrina principal.